Esta es la tumba de los Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada. Esta es una capilla hecha en estilo gótico, pero las tumbas ya van mostrando que estamos en pleno Renacimiento. Si bien los Reyes habían mandado preparar su sepultura fúnebre en la Iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo, finalmente es tan importante para Castilla, Aragón y para el futuro de España la conquista de Granada 1492 que finalmente deciden enterrarse aquí en Granada y establecer su corte.